He aportado en pensamiento, me siento como en aquellos tiempos que Magda y el viejo Lacho se levantaban bien tempranito y mis hermanos conmigo tomábamos el café con pan que el día anterior, ay, mi abuelito había traído de sus correrías aquellos tiempos tan bonitos que sobreviven en la mente mía. Recuerdo me despertaba el ruido en la rula sobre la piedra la cuadrilla que alistaba sus cosas para empezar el día y el rico olor a tabaco mezclado con el frío de la mañana y aroma de papaya fresca que pasó la noche en el sereno imagen traigo a mi memoria, miro la vieja fotografía baúl insignia de nuestra historia, gratos recuerdos para el alma mía me llamaron y me dijeron, sandalio, juzga para acá para que te presentes acá y yo juzgo y me dijeron, sí, juzga y yo me paré en toda la orilla del barrio así a esperar que pasara alguien y cuando en eso pasó un carro, yo, ¡eh! Pan de Bayer, el compadre Liva y me dijo, voy para allá para los escenarios en Erino llévame y me dice, voy solo y me monté, cuando voy así con el compadre Liva así se atraviesa un poco el puente y yo, pítale, pítale, Liva, pítale y me dice, no llevo pito, sandalio y yo, entonces, frénale, frénale y yo, tampoco llevo freno el día, esto qué ey, mi hermano, entonces, ve a ver qué vamos a hacer porque, oye, ¿qué se escucha allá atrás? se escucha como un pundán y me dice, esos son los muelles del carro que están partidos y los amarré con un alambre y yo, Oliver, ¿tú cómo andas en este coroto viejo? no te vayas por allá, métete derecho porque por el centro está la policía porque oí que hay una manifestación y me dice, no, lo que pasa es que por allá hay mucha curva y la dirección la tengo mala y yo, Dios mío ¿y cómo vas a hacer? y dice, no, por aquí nos metemos y cuando nos metimos así, nos paró el semáforo y se nos apagó el carro y dice, dile a los policías que te empujen y yo, ay, Dios mío y este carro, ¿cómo andas? y así, güey, nos empujó la policía y arrancó el liba y yo, liba, liba, dale suave, dale suave dale suave, liba, a ver que no llevas pito no llevas freno no llevas dirección y me dice, es que tengo que llegar de día porque tampoco llevo luz para llegar acá, ya les cuento de lo que a uno le pasa en la vida mire, les voy a decir una cosa nosotros somos 17, hermano gracias a Dios, todos vivos yo soy el sobreviviente de la pastilla el día después papi, mami, 19 y seis primos de una tía que soncó 25 nosotros, mejor dicho, la pasábamos difícil y mi mamá, como toda mujer sabanera crió animales, gallinas, puercos, gatos perros de toda clase en la casa había una puerca mire, esa puerca era la puerca hermosa de la familia es más, a nosotros nos daban la yuca sola mami le daba la yuca a la puerca con suero a nosotros nos daban el arroz limpio a la puerca le daban el arroz con menudencia y nosotros mal y Dios mío, y yo dice, mami, venga, no caerle un trueno a esa puerca cuando de pronto se perdió la puerca y dice, mami, ay, Dios mío, ¿cómo va a ser eso? se me perdió una puerca Dios mío, ¿cómo va a ser eso? padre amado, se me perdió esa puerca y yo, así es que, que se pierda esa puerca y comienza, mami el que se me cogió esa puerca tiene que vomitar sangre cuál es el atragante un hueso en el galillo que le pasa de un lado al otro que lo atraviesa el COVID y eso era el disparate musical y yo decía, oh, mami pero yo sospechaba del vecino porque yo escuché cuando el vecino le dijo a la mujer oh, tibia hazle mechaíta, mija, hazle mechaíta y mami, esa puerca no se me puede perder porque yo soy una mujer muy pobre, Dios mío padre amado, ¿cómo vas a hacer que tú se me pierda esa puerca? y mi papá le dijo, oh, mija, cálmate que cálmate, ni que cálmate claro, como tú nunca le diste a la puerca una libre salvado nunca le compraste un rabo yuca nunca le diste un poquito de desperdicio por eso tú dices que me calme pero ya yo estoy desesperada por mi puerca a mí me hace falta mi puerca y mi papá le decía, mija, mira a mí me dijeron que en San Onofre hay una bruja que eso te dice quién se te robó la puerca a qué hora y con qué se la comieron si voy a con bollo o con yuca es más, te dice por dónde entró el ladrón y por dónde salió de qué color el pantaloncillo y de qué color la camiseta el número de cédula y el lugar de votación y por quién votó la última vez mire, dice mami, carajo y esa mujer sabe tanto mija, sabe esa mujer es una de las mejores brujas hechiceras del planeta y todos sus corregimientos y comienza, mami, ahora mismo yo voy a empeñar licuadora plancha, abanico, ventilador, lo que sea porque tú mañana y yo vamos para esa bruja porque esa puerca a mí no se me va a perder y así fue, mi mamá empeñó hasta las extensiones del pelo y mi mamá es muy contenta y se levantó en la madrugada y le dijo a papi hola Sara y dice papi, qué fue mía levántate que vamos para esa bruja y si será que esa bruja sabe y le dice papi mija, esa bruja sabe tanto que le dice a uno si la mujer de uno le es infiel y dónde están haciendo las cosas si en la cama o en el suelo y dice mami, oh mi hijo vamos a dejar que esa puerca se pierda porque esa puerca estaba flaca y esa puerca no paría muchas gracias que Dios los bendiga